Bueno, finalmente, como te contamos, el Teatro Colón ha sido el lugar más elegido por los porteños para dar el sí para toda la vida y para casarse. Más del 40% de los votantes lo que propuso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primero quedó el Colón, después quedó el Rosedal. Nos vamos al Colón, abrimos la puerta, entramos. ¿Y qué encontramos, María Julia? Entramos e imaginamos ese momento tan especial como es el de dar el sí, subiendo por esas escalinatas de mármol de Carrara en este escenario tan imponente que es el Teatro Colón e ingresando ya en el primer piso a lo que es el Salón Dorado, un salón de inspiración barroca que dicen que es imitación del Salón de los Espejos de Versalles. Y bueno, un lugar, uno de los lugares, de los cuatro lugares elegidos y votados. Le vamos a preguntar a Federico Divineto, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, representación de participación ciudadana de la ciudad. ¿Por qué salió el Colón? ¿Cómo quedaron los otros lugares seleccionados? ¿Y en qué consistió esta encuesta? Bueno, buenos días. Hicimos una encuesta poniendo a disposición cuatro de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. La Floraris de Recoleta, el Puente de la Mujer, el Rosedal y el Teatro Colón. La votación duró una semana, votaron más de 60.000 personas y fue una votación muy, muy cerrada entre el Teatro Colón y el Rosedal. Y finalmente terminó ganando el Teatro Colón. Acá vamos observando los vitrales, las paredes talladas con hojas talladas en dorado, las arañas imponentes también, un lugar privilegiado. ¿Cuántas parejas van a poder hacer? Porque votaron más de 60.000 personas, ¿verdad? En definitiva van a tener que ir a un sorteo esas personas, bueno, las que quieran postularse luego para realizar la ceremonia en este lugar. Bueno, el martes que viene sale la inscripción para que todos aquellos que se quieran casar el 5 de diciembre aquí en el Teatro Colón puedan inscribirse. Ese periodo va a durar una semana, se van a inscribir mucha gente, felizmente, y después vamos a hacer un sorteo y va a haber 12 ganadores, es decir, 12 parejas que el 5 de diciembre se van a poder casar en el teatro más lindo del mundo. ¿Va a estar la posibilidad de que suceda eso también con la Floral y Genérica, con el Puente de la Mujer y con el Rosedal, que ha estado en disputa con este lugar? En principio, el único lugar habilitado para hacer esta prueba piloto en diciembre va a ser el Teatro Colón. Lo que sí vamos a hacer, después de tan buena repercusión que tú y tanta gente que se anotó, votó y participó, el registro civil va a evaluar algunas otras opciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires para encontrar un lugar lindo para hacer estos casamientos de forma permanente, más allá de las comunas o el registro civil clásico de la calle Uruguay. Quienes se anoten ahora, tienen una única oportunidad y después se verá si esto continúa. Exactamente. Martes que viene, en las redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se va a abrir la inscripción. Todos los que quieran se puedan anotar ahí, una semana, hacemos el sorteo y 12 parejas van a ser las ganadoras.